vamos con un vídeo que mucha gente tenía ganas de verlo y es que seáis bienvenidos al episodio 2 de la reina 50 así como había escuchado estamos subiendo la reina al 50 y hoy vamos a mejorar la de nivel bien he cambiado mi ejército vale porque el anterior costaba cada ataque 6020 del exil oscuro y así no se puede farmear el exil oscuro para poder subir los héroes recordáis la última actualización cinco niveles en cada rey bueno en cada héroe el rey y la reina de gran centinela no vale entonces teníamos que subir el rey al 50 y la reina al 50 por lo cual he cambiado el ejército a este que estáis viendo ahora mismo en pantalla tengo 260 espacios vale con los campamentos nuevos ya no son 240 en th 11 bueno si no tenéis 260 tenéis 240 pues cuatro globos menos ya súper súper fácil vale entonces seis rompe muros para los héroes 28 globos 24 esbirros dos sabuesos otro más en el castillo 33 rabias dos congelaciones y un veneno y aquí lo tenéis vale bastante fácil vale los ataques bastante fácil 85% y por qué lanzar los héroes si no lanzó los héroes hago rápidamente una estrella y me largo y vuelvo a atacar sin lanzar los héroes vale mola mucho para subir copas y súper rápida estoy pensando en mi lanzar los aires fijaros un ataque el águila está aquí abajo las torneos en un solo objetivo que nos queman los abuesos rápidamente por lo cual empieza el ataque furia furia otra furia como ya sabéis tengo otra furia congelaciones a dónde las congelaciones fijaros controlador aéreo ballesta que está en modo tierra y aire y después el sí la defensa aérea el antiaéreo muy importante congelarlo vale no me preocupa una torre infierno en un solo objetivo tarda mucho en matar a un globo vale y aquí lanzó la otra congelación a dónde a la ballesta y a la torre a la torre infierno no perdón al águila que el águila hace un daño de salpicadura impresionante bueno ya tenía asegurado la victoria en este ataque pero rápidamente lanzó por aquí unos espirros me había equivocado por cierto el centinela no lo tengo en modo aéreo ahora lo ponemos lanzó por aquí los espirros lanzó también los rompemuros y entró con los héroes aquí ya me podía despedir vale pero digo bueno vamos a intentar tumbar el ayuntamiento pero se complicó de una manera bastante agresiva lo de tumbar el ayuntamiento fijaros todos los espirros y los cachorritos de lava que tengo es que es imposible perder con con este ejército lo voy a poner ahora mismo en pantalla para que lo veáis completo eso es el castillo el clan los hechizos las tropas y los héroes vale que los héroes no se puede poner desde aquí el gran centinela donde lo tengo aquí lo ponemos en modo aquí perfecto ya está volando vale pues bueno vamos a buscar un ataque y ponemos ya la reina mejora al nivel 42 vamos a ello no sé cuánto tardaré en buscar aldea vale pero bueno estoy en la 5182 la temporada lleva como unos 15 15 16 días y estoy unos 3 4 minutos para buscar aldea la verdad que me está me está gustando normalmente cuando ya se acerca al final de la temporada estoy como unos 20 minutos media hora buscando aldea y la verdad es que aburre mientras esto está así sabéis lo que hago yo editar algún vídeo verme alguna serie contestar comentarios twitter facebook instagram que sé que muchos no me seguís así que seguirme en mi instagram por supuesto todas las redes sociales las voy a tener aquí abajo en la descripción y bueno cuando encuentre rival nos vemos de nuevo ha salido aldea 527.000 de cada y 4300 de negro voy a estudiarla y hacemos el ataque vale ballestas tiene tiene los cuatro antiaéreos en este lado y en este no tiene ninguno pero claro aquí está el negro aquí está el elixir oscuro ponemos caña por el elixir oscuro pero es que está la reina el rey está todo ahí el castillo del clan parece una aldea protegiendo el elixir oscuro me da miedo tirarme a por el elixir oscuro lo prometo con las ballestas ahí en modo tierra hilo en los cuatro antiaéreos me da miedo así que le vamos a entrar por aquí con mucho cuidado y porque digo mucho cuidado porque al estar los antiaéreos en la zona de la derecha en la de la izquierda va a haber trampas por un tubo vale así que permitidme lo voy a poner en un soporte el móvil porque este ataque va a ser de libro y tenemos que hacerlo bien estoy viendo el ayuntamiento luego le daremos al elixir oscuro como podamos con los héroes vale es que me preocupa tío el tema de que los antiaéreos estén tan 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 lejos los globos no sé si serán bien bien tanqueados sabéis eso es lo que lo que me preocupa vale lanzamos esto y la centínel ahí rápido más dos veces por aquí perfecto vale rabia aquí rabia y veis lo que os diga lo que os decía fijar a dónde han llegado los antiaéreos vale ya ha salido el castillo el clan he perdido por ahí uno esto aquí esto aquí esto aquí vamos al centro del tirón vale ahí vale tenemos el mar ahí perfecto estoy demasiado nervioso no sé qué me pasa estoy atacando con esto no le da la habilidad de gran centinela o sea fatal sube 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 ahí le damos la habilidad de gran centinela y aquí una buena congelación vale llegó el momento rey reina abrimos abrimos zona abrimos zona vale casi abrimos zona perfecto 47% está guay hemos ganado ya el ataque lo que quiero ahora el exil oscuro por un tubo vale así que vamos a ver si llegamos la reina la tenía que haber soltado un pelín más para adentro no creo que llegue a darle vallestazo y ya sale el castillo del clan vale le he lanzado antes el veneno pero bueno ahí tenemos la reina le está dando una torre de magos tío pero darle bueno 60% seguimos avanzando la reina que darle la habilidad tenemos ya un poco del exil oscuro robado mejorar la reina al 42 son 182 mil si no me equivoco y ha faltado nada para que la reina le de vallestazos vale ya sabéis que no llega a más de cuatro cuadritos de la muralla pero como estaba atrás sólo le separaba uno hemos ganado 2280 que es casi beneficio puro ya que en este ejército no nos cuesta nada 1568 no es ataque vale no es gasto del exil fijaros lo que ganaba antes 4.000 5.000 2.000 3.000 siempre vamos a tener beneficio del exil oscuro vale bueno voy a pedir tropas y ha llegado el momento 182 mil de oscuro siete días y esta vez sí que os prometo que voy a mejorar la reina antes de que llegue al nivel bueno antes de que termine esta mejora voy a tener los 184 mil creo que vale para ponerlo justo cuando termine papá si tenemos alguna guerra utilizar la aceleración que tengo por aquí un buen no sé si utilizarlo es no no lo voy a utilizar voy a esperar no pasa nada atacar sin reina yo me voy a esperar porque habéis visto que sin héroes se llega perfectamente al 50 por ciento y después los esbirra y demás se encargan de hacer el porcentaje fijaros no puedo hacer este ejército el de lanzarrocas a full como yo le llamo sino que sólo podemos hacer el de globos furia así que bueno planero este ha sido mi vídeo de hoy espero que haya gustado seguimos dándole a tope a esa reina 50 y por favor ponerme en los comentarios a qué nivel tenéis vuestra reina si tenéis vale porque algunos serán ayuntamiento 8 y no tienen la reina así que bueno me despido nos vemos y a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clash of clans también los mejores vídeos sobre clash royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club